Un nuevo capítulo de La Revuelta, edición número 10, lunes 14 de septiembre a 4 días del 18. ¿Qué tal, Yerko, para pasar este 18 sin 18? ¿Cómo estás, Yerko, Pablo? Estoy bien, pero igual, puta, con un poquito con el duelo anticipado por el 18, porque no vamos a poder celebrar. Oye, un poco fómeno celebrar esta celebración, porque al final como que nos cae de cajón celebrar el 18, el día de la independencia que no fue, en cierto modo, que fue en febrero. Pero como que todos hemos ido de a poco adaptando estas medidas de poner la banderita, de hacer choripán, de hacer una empanadita, de participar con los amigos. Yo, que soy uno de los más fome en esta época, que no tomo, que no como cana y todo este cuento, es la fiesta nacional que más me entretiene. Más que la Navidad, más que la Pascua, o sea, perdón, que el Año Nuevo y estas cosas, creo que es donde la gente anda más feliz, viene pre-primavera, ¿cachai? Me parece que es uno de los momentos más lindos y de los que más me gustan del año, güey. O sea, es que una de las cosas que me llaman la atención del 18 en Chile, es que nosotros los chilenos celebramos las fiestas patrias con cuática, güey. Yo he estado en Perú para fiestas patrias y no, hay desfiles, qué sé yo, pero no hay igual. Y de hecho, la gente extranjera que viene para acá, se sorprende un poco por cómo nosotros celebramos el 18, porque prácticamente es una semana de puto zapateo, ¿cachai? Más encima, después vienen esos post-18, así como la Pampilla, ¿cachai? O el 18 chico, o sea, que la cuestión tiene réplica. Y lo otro chistoso es que la gente como que se planifica desde el 18 anterior, ¿qué va a hacer el otro 18, güey? Y es como pregunta típica, oye, ¿qué va a hacer para el 18? La pregunta típica es nosotros, así que onda... Sí, como que hay poca productividad, uno hace menos, el 17 sale... Como que el 17 tú sales a mediodía, o carreteas con los amigos en la tarde en la pega, pero desde el 15, 14, ya no así mucho. Y más si cae entre semana el 18, o sea, si cae un miércoles y un jueves, es la semana libre, po, güey. Claro, igual es pasca cuando cae un fin de semana, po, güey, es súper penca, güey. Me acuerdo una vez pasó que quedó sábado y domingo el 18, puta, qué mala cueva, güey. El próximo año, po, el 2021 va a estar así. Oh, qué mal, güey, qué mal, mal, mal. Oye, Jerjo, Pablo, quería hacer solo un enganche con lo que acabas de decir, que por qué celebramos tanto el 18. Yo he estado en varios foros de carnavaleros y carnavaleras. He estado en todos los carnavales de Latinoamérica, en los de Chile, y hay un tema, que no hay carnaval en Chile. No, pues los previvieron en su momento. Pero ahí también hay un tema, desde hace 200 años atrás, desde cuando comienza esta fiesta, que no hay otras fiestas que nos unifiquen a nivel nacional, donde tengamos fiesta popular durante una semana, como son los carnavales latinoamericanos. Donde la gente sí celebra una semana, carrete, mambo, todo el cuento. Donde hay ese permiso para celebrar en cierto modo. Entonces, al final, lo que pasó con los años, cuando se prohíben los carnavales por Marcos del Point en Chile, pasa que la fiesta del 18 se transforma en nuestra fiesta de carnaval en cierto modo del año. Por eso que es tan carreteada, porque no hay otra instancia donde hacer ese tipo de celebración. Claro, pues igual se necesitan rituales para que la gente se sienta a partícipe de algo, por negro. Así que eso es lo importante. Como que uno con estos rituales como que reactiva su pertenencia a una colectividad. Y yo creo que una de las cosas que nos falta, por lo cual la gente sale a la calle a protestar, es que nos falta una cosa un poquito más colectiva, ¿cachai? Chile estaba demasiado individual, demasiado tú solo, con tus propias uñas, y creo que necesitamos conformar sociedad. Y creo que el único resabio importante que nos quedaba de colectivismo así propiamente tal era el 18 de septiembre, porque tú lo veías desde el barrio alto hasta el barrio bajo, todos los jóvenes celebrando, con su estilo, con sus cosas, pero todo el mundo celebrando, es una fecha donde la gente se encuentra en la calle, se saluda, ¿cachai? Se abraza, gente que no conocí, hola, feliz 18, harto curado, ¿cachai? No sé si te acuerdas cuando éramos chicos y la fonda está llena de curados, no sé si eso seguirá, porque la fonda... Sigue pasando, sigue pasando. Pero tú cachai que las fondas, como que las transformaron en eventos, pues, weón, no sé, las fondas del parco Higgins fue la última vez, weón, tenías que pagar para entrar, después adentro era todo lleno de cuicos, porque como que se gentrificó el centro, ¿cachai? donde se llenó de cuicos, y no era lo mismo que eran las fondas antiguas, ¿cachai? De hecho, no podía ir quedando hasta muy tarde, los curados aprovechaban, tenías pagos adentro, o sea, todo un tema, como un poco más de esta celebración más cuadraca, ¿cachai? Bueno, en el año, o sea, en algún minuto estuve, hace ya 10 años, tal vez un poquito más, estuve en un fin de semana, unos par de días en la fonda de Viña, y era bien top, bien cuida, como decís tú, y después me fui a las fondas de Valparaíso, Alejo Barrio, esto hace muchos años atrás, y era en un mambo así, pero de, ni de cuento, infernal, ¿cachai? Con estas fondas de travestis, ¿cachai? Con una joda bien potente, y en particular el año pasado estuve en las fondas, pero más de tardecita, como más familiar, en Valparaíso, en el Alejo Barrio, y nada, pues, tremendas, o sea, lleno de gente, lleno de fiestas, me subí a los juegos, me tuvieron en montañas rusas, en juegos que no sé, hace muchos años la volví a hacer, y me parece muy entretenido también eso de las fondas, que a nivel nacional unifican, pues, tienen símbolos, y tienen esta significación también de la bandera, de la fiesta, de la cueca, de todas estas cosas, bien potente y bien interesante, porque al final, vaya Arica o vaya Punta Arena, esos son más o menos los mismos, no es tan diferente en cada uno de los dos sectores. Además, como que se generan símbolos, porque, por ti tú, el terremoto, que últimamente es como el símbolo del 18, puta, esa hueá es nueva, po, si cuando éramos chicos no había terremotos, esa hueá es de ahora, que buen nombre, que buen nombre, el terremoto es de ahora, o sea, probablemente el trago tenga su historia, tenga su tiempo, pero esa masificación, que tuvo el terremoto durante los 2000, fue una cosa gigante, igual que la cueca, porque tú, yo me acuerdo, los 18 antes, cero cueca, era pura cumbia, po, weón, y ahora, desde el 2000 para adelante, con la nueva generación de cabros jóvenes, que bailan cueca, como que la cueca se masificó, oye, bailan lindos los hueones, pues saben bailar cueca. Oye, pero bueno, es que también ahí, ahí nace la, esta cueca chora, que es como más porteña, que se transforma en una cueca distinta, y se baila como querís, no tiene tanto, eh, tanta norma, es un poquito más, más libre, podéis bailar como quieras, entonces también eso, acerca también a mucha gente a bailar esta cueca chora, y salen los grupos de baile de cueca chora, que también tienen, eh, mucho que decir, y muy entretenido. Bueno, yo recuerdo, no sé si tú, si tú alguna vez fuiste con nosotros a las cuecas, o sea, perdón, a las fiestas, a Pirque, eh, con los cabros, y nos pegábamos unos piques caminando gigantes, solo por ir a pasar un rato a un lugar donde había más gente bailando, eh, en 18, era muy raro, pero no costaba estar ahí. Yo fui una sola vez a la funda en Pirque, pues que en ese tiempo me cargaban las fundas por negro, ¿cachai? Lo pasaba mal en esa hueá, pues lo pasaba mal en, lo pasaba mal en todo el lado, en ese tiempo te cargaba todo, con cueca me aguantaba y a mí. Oye, pero menciona a los tres, yo creo que gracias a los tres, yo diría que como que la cueca se empezó a meter de nuevo en la cultura popular, porque cuando estos hueones sacan y empiezan a hacer patria, decían ellos, ¿cachai? Que para uno que escuchar una banda de rock haciendo cueca era como raro en los 90, pero los tres lo hicieron, ¿cachai? Y de los tres para adelante como que empezó, bueno, a lo mejor mi opinión como de afuera del mundo artístico, como que yo creo que los tres fueron los que empezaron con esta cosa de las cuecas. Tal vez son los que masifican y no hacen a todos llegar de alguna forma, por lo menos lo vi un musical, a cachar una cueca con guitarra que me guste. Digo, oye, guay, que buena, que no es tan cercana, pero buena. Claro. Oye, el año pasado fue a Ñuñoa, pues guay. Puta, el único atajo con la funda de Ñuñoa, loco, ni un puto baño, loco. O sea, habían baños, pero las filas eran enormes. Anduve, puta, como de todo el rato que estuve en la funda, es como una hora cagado con canemear, güey. O sea, terrible, güey. Porque además tomáis terremotos, porque nos comprábamos terremotos de medio litro con la Andrea, güey, y loco, de verdad, si andáis con la vejica, esta bolsa, al final nos tuvimos que ir porque se empezó a llenar mucho de gente y ya no teníais baño, güey. Me fui como a las nueve de la funda, pero lo pasé estupendo igual, lo pasé increíble. Bueno, estamos haciendo, estamos rememorando un poquito lo que no vamos a tener para este 18. Eso no vamos a tener para este 18. Lo que no vamos a tener, no vamos a poder ir a la funda, no vamos a poder hacer esta celebración familiar donde todos, de una u otra forma, hay un asadito, donde nosotros, nuestros amigos, nuestras amigas, nos comunicamos y preguntamos, Jerko, ¿qué haces? ¿Para el 18 vayas a venir para acá? ¿Juntemos un ratito? ¿Veámonos? ¿Hagamos una asad donde el Nelson hacemos? ¿Hagamos una asad donde el Mauro? No sé. No vamos a tener nada de eso y no vamos a tener los juegos típicos. Van a haber volantines seguramente, pero no va a haber esta fiesta popular que hubo siempre. Es un poquito fome, por lo menos para los chilenos que estamos súper acostumbrados esta semana de fiesta y carreta, ¿no? Vamos a quedar un poco acojonados, yo creo que con esta cuestión, vamos a quedar así como con la cuestión reprimida. En algún minuto va a tener que reventar, pues bueno, el otro 18 o antes, güey. Pero yo creo que las ganas de carreterar se huelen, güey. Se huele. Hay un olor a ganas de carreterar, güey. Bueno, y hay muchos que han seguido carreteando. Sí, no, no, pero es que es distinta la, güey, masiva, por esta cuestión del ambiente carretero como general, porque, puta, al final vamos a poder juntarnos muy poquitos, en espacios muy reducidos, ¿cachai? No va a haber gotas, pues, güey. Vi un par de instancias de fondas que se van a hacer en algunos sectores de Chile o de Santiago, en algunas comunas, que eran fondas itinerantes, que era un camión con todo el cuento arriba, vendiendo empanadas y todo, y pasaba por las calles haciendo el carrete y tú podías comprar y tener un poquito la fonda afuera de tu casa. Bueno, güey, es raro, güey. Está bien, igual, güey. Rarísimo, pero por lo menos salva el negocio, ¿cachai? Disculpe, ¿se le ocurrió al gobierno esa güey o se le ocurrió a los fonderos? No, no, no. Yo creo que de un par de fonderos con un par de municipalidades, pero no me acuerdo, lo vi a la pasada, no. Oye, pero puede ir igual, güey. O sea, por lo menos salva el negocio y también sé que Charp tiene un preacuerdo con los fonderos de Valparaíso para hacer las fondas en febrero. Ah, buena idea, igual. ¿Cachai? Para celebrar el día que se debería celebrar la independencia. La independencia. Que no me acuerdo cuándo, no sé qué fecha es, el 8, el 10, el 12 de febrero, no sé cuál es, que es la legal, en cierto modo, la real. O sea, la independencia. La real independencia. Y me parece interesante y creo que eso también podría tener una proyección a futuro en términos de turismo, de comercio y de actividad, sobre todo en los balnearios, ¿cachai? En los lugares donde la gente va, que podría transformarse con los años tal vez en una instancia interesante de celebración y, por no decir, tal vez, no igual que el 18, pero poder elevar también una buena instancia de celebrar febrero. Sí, bueno, en febrero igual tenemos nuestro festival de viña, igual tenemos nuestra fiesta popular en febrero, que yo creo que el 18 y el festival de viña son las dos cuestiones más importantes desde el punto de vista identitario, cultural que tenemos en Chile. Duele a la gente duele porque hay gente que odia el festival de viña. Yo en lo personal no me gusta para nada, pero de que la gente está pendiente, todo el mundo pendiente, o sea, todos los canales de televisión se van a un pañado. Pero veo algo, sobre todo los humoristas los últimos años, antes no veía nada, pero los últimos años sí veo los humoristas. Oye, Jerko, Pablo, somos buenos los humoristas. Jerko, dentro de eso, haciendo mención al caso de Viña del Mar, sé que los canales de televisión, Canal 13 y Canal 7, que son los que tienen hoy día los derechos, se juntaron con la municipalidad de Viña para poder correr o aplazar, porque hay que hacer una producción tremenda y Virginia Reginato les dijo que no, que el festival va. ¿Cachaba? Con lo que tengan, no van, nada que hacer. Claro, porque no saben cómo va a venir en la mano para esa época, si va a haber rebrote, no rebrote, frontera abierta, cerrar, no tengo ni idea. Dijo que sí y los canales sé que están empujando hasta noviembre para bajarlo o correrlo, porque dicen que es una pérdida gigante de dinero, ahora ya dicen que hay contratos firmados que hay que respetar. No, además que como plataforma política para ella, yo creo que la alcaldesa Reginato ha sido lejos el alcaldo o la alcaldesa que más ha brillado con el festival de Viña, ¿cachaba? Porque la vieja se saca fotos con todo, porque es súper farandulera. Es terriblemente farandulera, yo creo que gran parte de su éxito electoral se lo debe al festival de Viña. Y todos los años trae artistas que solo le gusten a ella, no sé cuántas veces ha venido Ana Gabriel, pero le encanta, ¿cachaba? Y no sé, ha venido seis veces, ocho veces y la retrae y no le importa nada. Oye, no, pero cuando era repetitivo era cuando el festival estuvo en manos de los mexicanos, ¿te acordáis? Con Megavisión. Oye, ahí sí que fue repetitivo, Juan Gabriel vino como tres o cuatro veces, bueno, o sea, todos los años tenía una cantidad del jet set mexicano metido acá, que siempre hemos estado bien cerca de los mexicanos, tanto en la industria del pop, así como, no sé, ponte tú el sol de México, ¿cachaba? Luis Miguel, pero también las rancheras, por negrito. O sea, aquí en Chile durante mucho tiempo el género me ha escuchado por la gente, digamos del pueblo y tal, la ranchera, y la ranchera mexicana y el cine mexicano y todo eso. Oye, mira, voy a contarte una historia. En algún minuto en una conversación con Joe Bosconcelo de una entrevista que le tomé para un documental, estamos hablando del carnaval y de este carnaval chileno que es un carnaval mestizo, bien quiltro, con varias particularidades y dentro de eso él dice que si tú vas a Perú o a Brasil y cambias el toque rítmico de algo, del toque, va el abuelo y te dice oye, chico, eso no se puede tocar así porque no se puede no más, no hay más explicación porque la tradición dice que viene de una línea, ¿cachai? Y el buen dice bueno, en Chile podemos tener un carnaval quiltro, un carnaval mestizo por cómo se ha construido Chile. Primero, los carnavales son multi, plataformas, perdón, no multi, plataformas, multiculturales, vienen bailes chinos, tinku, comparsas, batucadas, hasta mezclados, que en Latinoamérica no se da así y se transforma en este carnaval quiltro, ¿cachai? bien mestizo y él me dio un ejemplo bien llamativo, me dijo, mira, te voy a dar este ejemplo, en Chiloé se hace el festival de los charros y los charros llegan de charros cantando en la ancha. Entonces decía, decía, imagínate, ¿qué le va a decir a los charros? Sí, solo así, este Chile es quiltro y es mestizo incluso para ese tipo de cosas. Oye, pero estos charros no son mexicanos, son de allá de la zona. No, son chilenos y cantan rancheras cantan rancheras al estilo mexicano con sombrero mexicano pero en bote de chilote, pues weón. Qué excelente, pues de que rara la mezcla, weón. Estupendo, weón. Pero por eso Chile es quiltro, ¿cachai? Es una mezcla quiltra de culturas y formas y eso yo lo grafico con el carnaval que yo participo mucho donde está de todo y yo andaba en carnaval en Perú, andaba en carnaval en Brasil o estaba en Bolivia y son, para mi gusto, hermosos pero fomes. Son más homogéneos, Son más homogéneos. Son iguales, son iguales, ¿cachai? Hay que ser muy, muy docto para notar las diferencias, ¿cachai? En términos musicales y en términos estructurales porque, porque no sé, en Bolivia son todas las danzas similares, ¿cachai? Ahora, en Chile pasa una batucada, pasan un baile chino, pasan unas comparsas, pasan bronce y tú decís, weón, así que onda, esto es maravilloso, porque son súper urbanos, son urbanos, son urbanos, las agrupaciones que van son de las mismas ciudades, ¿cachai? De las poblaciones. Entonces, bien potente desde ahí, bueno, lo que hablábamos de estos charros chilotes. Charro chilote. Charro chilote. Y el cubablo, llevamos ya un buen rato de conversa, hoy es 14 de septiembre, estamos a un par de días del 18, por eso hemos abierto esta conversación de la revuelta número 10, hablando un poco de lo que no va a ser el 18, este 18, no 18, medio fome, sin tanto carrete, sin salidas, con muchas normas, con muchos planes de confinamiento, y dentro de eso, ¿qué te ha parecido, Jerko, este plan de fondearte en casa, weón? O sea, de partida no lo entiendo, weón, o sea, es tan extraña la materia en la cual se ha dado la información, contradicciones de por medio, ¿cachai? No tengo idea qué es lo que hay que hacer, o sea, todavía tengo que mirar bien si puedo ir a una comuna, no puedo ir, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, yo creo que ha sido muy poco clara la manera en la cual esta cuestión se, y bueno, y el nombre, weón, o sea, la cuestión se ha entregado poco clara, pero además el nombre es súper raro, weón, fondeate en casa, o sea, ¿qué es eso? ¿es como esconderse en la casa o hacer la fonda en tu casa? ¿tiene como un doble, un doble? Bueno, la semana pasada yo lo decía, fondeate en casa, me quedo en casa, estoy en casa, pero tenéis permiso para salir. Oye, ¿cómo es la weón? Me quedo en casa o salgo, no tengo idea, weón. Oye, a mí también me ha conflictado un montón la cantidad de información que se ha ido generando con esto, una de las cosas que me llamó la atención en la semana fue que el ministro París da una entrevista con Matías del Río y se desdice al otro ministro que había dado una información y al otro día desdicen al que había dado esa información. O sea, entonces, a ver, explícame de nuevo, explícame de nuevo, a ver, Beló le dijo una cuestión, después París lo desdice y después sale Beló le de nuevo a desdicir a París. Eso. Tal cual, tal cual. París se desdice solo diciendo que él es humano, ¿cachai? Que, bueno, él es humano, está bien, ¿cachai? Bueno, dentro de ese contexto, lo último de la semana que fue bien comentado fue que el ministro París dijo que, bueno, que una de las cosas que había que hacer era tener un cuadernito en la casa para que tú anotara todos tus invitados con nombre, apellido y el teléfono para saber después hacer el seguimiento de las personas. ¿Qué te parece eso? Puta, yo digo... O sea, me parece bien, o sea, cada uno puede decir cualquier cosa, puede decir lo que quiera, creo que es una buena idea. Pero no es ministro, ¿por qué onda? No, sí, sí, es verdad, pero es que lo encuentro muy, no sé, como que raya así como lo ridículo, ¿cachai? un poco, porque como medida es como, es raro. Como tú dices, como tú dices, yo tampoco sé muy bien qué hacer, güey, hoy día entiendo que son tu familia más cinco, pero no en sectores de cuarentena. Claro, sí, es tu familia más cinco de las comunas pudientes, nomás en el fondo y las comunas... Al final, seguimos los pobres, seguimos los pobres encerrados, sin poder juntarnos con otra familia y los cuicos se van a poder, los pobres de barrio altino van a poder y no tener ningún problema con ver a tu familia, que es tremendo, que es triste, pero además de eso, que yo lo puedo entender, puedo entender el criterio, pero si no es para todo igual, que no sea, pues bueno. Es que pasa también que tenés que pensar que las comunas más pobres son las más complicadas respecto al manejo de la pandemia, ¿cachai? Porque en el fondo son las que tienen que andar en micro, que tienen que pegarse el pico al centro, o pegarse el pico a Providencia, o ñoño a trabajar, ¿cachai? Entonces, son sin duda algunas las comunas que tienen más riesgo y que se han demostrado en los números, o sea, Puente Alto tiene la mayor cantidad de muertos hasta el momento, ¿cachai? Entonces igual uno piensa, pucha, podría y tiene cierto sentido, ¿cachai? O sea, la medida, pero de todas maneras el tema es que nos deja de dar rabia que los pobres no puedan celebrar bien su 18, o celebrarlo relativamente bien, digamos, poder salir. Yo no voy a poder ir a ver a mi mamá, ¿cachai? O sea, lata, tenía planes para ir a verla además, de hecho. Puta, está triste, bueno, triste la mirada, triste las decisiones que han tomado también y es bien complejo el fondo de Atencasa, también la segregación que hace el mismo y la poca información, o perdón, más que la poca, la información poco clara. Sí, la información mal entregada, pero es que a mí de repente me da la impresión que ni siquiera ellos mismos cachan porque esta patina de París con Belolio te habla un poquito de que parece que adentro de la moneda no se conversan las cosas, ¿cachai? como que la decisión se toma por acá y estos de acá no le dicen a nadie y sacan el comunicado y estos de acá piensan otra cosa, entonces como que están separados los equipos y yo creo que está el despelote adentro, o sea, da cuenta de un despelote. Una de las cosas que siempre informan es que al final el queque lo corta el preci, yo digo, bueno, no puede cortar el queque el preci, no puede ser, porque si tienen que haber buenos capacitados para poder cortar el queque y le rindan, si el bueno no puede ser todo. Sí, lo que pasa es que es una réplica de lo que pasa en todo el Estado, por negro, porque en Chile no tenemos separación entre el gobierno y el Estado, ¿cachai? O sea, para que me entendáis, o sea, cambia el gobierno, cambia el Estado, o sea, todos los funcionarios que deberían estar ahí, por ejemplo, por razones de tipo técnicas, se van porque tienen que meter gente que sea de gobierno, ¿cachai? Entonces en Chile no tenemos un Estado y un gobierno debidamente separados, y esta mezcolanza que hay entre el gobierno y el Estado hace que todas estas decisiones técnicas pasen también por temas políticos, ¿cachai? Que yo lo entiendo, o sea, es razonable hasta cierto punto, pero no es razonable cuando lo político se toma la agenda técnica, ¿cachai? Que es lo que nos ha pasado. O sea, en el fondo, si tú tuvieras un referente técnico bien establecido, un Estado bien establecido con los funcionarios de planta que se necesitan, que son los que toman las decisiones respecto a temas de salud, por ejemplo, ¿cachai? independientemente del ministro o del presidente, ¿cachai? Con criterios técnicos como corresponde, sería otra cosa, pero en Chile no, el Estado y el gobierno están total y absolutamente combinados, ¿cachai? Y es una de las cosas por las cuales yo encuentro que, y una de las cosas más importantes por las cuales yo encuentro que es necesario cambiar la constitución, ¿cachai? O sea, tener una línea clara de funcionarios que no son, que son funcionarios del Estado y que no son funcionarios de gobierno, ¿cachai? Sí, apolíticos, apolíticos, ¿cachai? O sea, que no dependan del gobierno de uno, ¿cachai? Que se distingan bien ambos elementos, porque... No, y que hagan bien su pega técnica, no una pega por partido político, porque hoy día tú cubres muchos cupos de dirigencia, de gerencia, no gerencia, de dirigencia en los estamentos por cuoteo público, como lo que pasa con el Sename o lo que pasa, el Sename históricamente lo ha tenido la ADC o otro espacio donde ha pasado algo similar y al final es que... y el... ¿Quiere ver el interministro de justicia? Es que vos sois peces. Ah, ya listo, lo ponemos, lo ponemos. Sabía, tú soy psicólogo, pero acá necesitamos un técnico. No importa, bueno, ponlo nomás, lo va a ser bien, bueno, dale. Bueno, pero es que por eso tenemos putos ingenieros comerciales, en el gobierno ahora, ¿cachai? Porque... Sí, o sea, no es que yo no tengo nada en contra de los ingenieros comerciales, pero claramente no podéis poner en la carteta de educación o en la carteta de salud. ¿De salud, Juan? No podéis... O sea, hemos... Y bueno, la seguidilla de ministros también que no tienen idea del campo donde tienen que ejercer, pues bueno, entonces, a mí esa cuestión me toca problemas porque en el fondo tú esperás... A ver, el ministro sí es un cargo político, o sea, es un cargo de gobierno, es verdad, pero tú necesitás que, que por lo menos tenga algún conocimiento respecto al tema donde estás, donde estás parado un poquito, ¿cachai? Oye, ¿sí, Pablo? Ya estamos hablando un poquito del 18 de septiembre, estamos acá en la revuelta, hemos dado una vuelta y una revuelta por lo que iba a ser el 18, porque a mí me conflictó un poquito por esta... Creo que lo que tú lo dijiste muy bien delante, la gente está bien apretada, todos quieren salir a carretear, todos quieren estar de fiesta en algún minuto y cómo lo seguís conteniendo con un plan más o menos, a medias, que nadie entiende, que entendemos poco y que al final todos siguen nos están ganando para la joda, con esto hueveo, porque ha pasado algo particular durante la última semana, que hay la sensación por el sol, por la primaverita, por el carretito, por no sé cosa, que el virus se fue, ¿cachai? Pero este fin de semana más de 2.000 contagiados, más de 70 fallecidos, la UAD estamos como en junio, entrando a julio, de los momentos más complejos que tuvimos, arriba de 200 fallecidos, pero la sensación hoy día que no pasa nada, tenemos posibilidades de vacuna, viene algo, ¿sabía algo? ¿Has visto lo de la vacuna de Oxford, que la pararon, que hoy día la activaron de nuevo, la vacuna de los rusos, hay una pelea, por la vacuna, más de 90 organismos compitiendo por hacer el desarrollo, más de 25 laboratorios desarrollando particularmente la vacuna, algunos dicen diciembre, Trump dijo que antes de las elecciones, otros dicen que va a estar para marzo, otros dicen que son dos años, ¿qué va a pasar? Para el 2021, para el 2022, o sea, la cuestión es bien, bueno, hacer una vacuna es largo, te demora ahí 5, entre 4 y 5 años, hacerla en condiciones normales, porque la cantidad de elementos que tenéis que tener para poder sacar a la venta una vacuna una vez ya probada en seres humanos y todo, es demasiado el tiempo que tiene que pasar, ¿cachai? La vacuna rusa, no hay ningún, o sea, así lo digo, no hay ninguna seguridad respecto de la vacuna rusa porque no tenemos idea cuáles son los protocolos que se han utilizado para probarla, porque Putin dijo, bueno, no les digo ni cagando, yo tengo la vacuna, oye, pero ¿cómo le hiciste? ¿qué se hizo? No, no les voy a decir, pero yo tengo la vacuna, ¿cachai? Y la probó en su hija, eso dicen, no sé si será cierto o no, pero Putin dice que, bueno, incluso en su hija la probó, ¿cachai? Y lo otro que dijeron también los rusos que lo primero que iban a hacer es si aprobaban la vacuna iban a vacunar a su población y después recién iban a producir para afuera. Claro, bueno, igual eso me parece re obvio, ¿cachai? Igual está, es como lo que uno esperaría a la época, ¿cachai? No, pero a lo que voy yo es que van a vacunar y después van a pasar, pero no van a pasar para que otro hagan afuera, ¿cachai? A menos que India se pudiera meter por ahí, pero a lo que voy yo es que yo hago para mí, espérate para ti, no te voy a pasar la receta para que la hagas tú, que es lo mismo que tú acabas de decir. Además que a mí me pasa que yo igual desconfío de las vacunas, no es que sea antivacunas, desconfío de esta vacuna en particular, ¿cachai? De la vacuna para el corona, ¿cachai? Pero, ¿desconfías por algún motivo conspiracional? Yo creo que he visto demasiada huella conspiracional, de repente me pasa el rollo así que me pongan un chip, ¿me cachai? Ya, ¿un nanorobot? ¿Te hará pedir un nanorobot o desconfías porque son los rusos y su tecnología, según la película norteamericana en un instituto imaginario, es de los años 30, ¿cachai? Es que su tecnología igual es como chuta. No, pues yo tengo una mezcla de cosas conspirativas y de cosas un poquito más sabiendo un poco el tema. Yo creo que estoy muy expuesto. Esto de ver páginas ultra derechas me pone un poco, ¿cachai? Tú sabéis que veo páginas ultra derechas. Yo sé. De repente como que te empezáis a psicosear, pues bueno, con la paranoia, ¿cachai? No, pero fuera el deseo meterse en una cuestión química para dentro, o sea, un medicamento para dentro. Yo soy reacio a cualquier medicamento, a todos, ¿cachai? Yo casi no tomo nada. Entonces, yo en general soy de hierbita, pues bueno, yo me tomo la hierbita y no es que crea que los medicamentos, no, yo soy muy de... que el cuerpo sane, ¿cachai? Soy medio vegano para esa cuestión. Pero el tema de las vacunas, pues bueno, no sé, imagínate, me meten un chip y me controlan, weón, así, el gobierno chino, así. Bueno, está ayer ocupado todos los días de la semana. Oye, en el caso de un mega imperio chino y el imperio norteamericano que tenemos, ¿cuál de los dos preferís tú como hegemón en el mundo a los chinos o a los norteamericanos? Puta, los chinos son unas máquinas, pero como individuo no valen callampa, weón. Yo prefiero Estados Unidos, yo no sé si se da por la propaganda que hoy los chinos. Yo creo que el tío Sam es bastante poderoso, weón, yo también me explico por ellos. Por lo menos son occidentales, weón. No, y por lo menos las películas donde ganan ellos es más bacán. Es más bacán que los otros. Como el Team América, ¿viste Team América? Sí, entonces, puta, esta, como te digo, esta unificación china funciona como organización, weón, pero el individuo vale callampa, es desechable. La norteamericana creo que es un poquito menos, más permisiva. Tiene cero respeto por los derechos humanos y por cuestiones así. No es que Estados Unidos sí, porque también al mismo tiempo tú, ¿cachai? Que por violar derechos humanos en realidad tenís para tirar la chuña. Todos los hegemones, todas las potencias lo hacen, ¿cachai? Pero por lo menos... Con respecto a eso, leí un par de filósofos en algún minuto que creo que te compartí los artículos al principio de todo esto hablamos un poquito del control chino en cierto modo, ¿te acuerdas? De que ya lo que se empezaba a buscar era saber qué sentías para poder controlarte. Si reaccionabas al discurso chino en términos de sudor, si te pasaba algo, saber lo que te pasa adentro, más lo que te pasa afuera en términos de control de la persona. Con un brazalete, con lo que tú quieras. Y dentro de eso, algunos de estos filósofos que plantean esta post-sociedad, ¿cachai? Decían que la sociedad china, bueno, por este formato estructurado como colmena, habían podido controlar más rápido el tema en Wuhan, donde nadie salía y nadie salía. Donde el teléfono te decía dónde andaba el virus o no sé cosa. Si tú andás con virus, me marcaba en mi teléfono que tú tenías virus. Pero nadie lo podía decidir. Era una hueá bien gubernamental. Y la diferencia en Europa, en Italia, que fue el tema de Lombardía, que fue terrible con las empresas que abrieron ahí o lo que pasó en España, lo que pasó en Italia particularmente, porque son occidentales y no les importa tanto, decían, que no habían podido controlar el virus. Así como desde las libertades individuales. Ah, bueno, yo puedo salir a carretear, puedo salir de fiesta, no me puedo decir nada. Los chinos no, los chinos desde la cultura que tienen funcionan en bloque. Estos otros funcionan más unitariamente y por eso se había propagado de la forma que se había propagado. Yo ideológicamente hablando, soy totalmente contrario al colectivismo chino y de cualquier otra especie, ¿cachai? O sea, me carga el colectivismo, me carga esta idea de sociedad de hormigas, ¿cachai? Controlados por un ente superior. Aparte que tienes que pensar que en China es verdad, llevan años, años, en esta cosa total y absolutamente piramidal, ¿cachai? Pero al mismo tiempo en China matan, o sea, desaparecieron un montón de médicos, investigadores, o sea, escucha frente al terror de Estado, ¿cachai? Obviamente te caes en la casa, si tenés que pensar qué es lo que pasó aquí en dictadura también, ¿cachai? En dictadura te podían agarrar, podían hacerte algo y Chile se calmó como una taza de leche durante una cantidad importante de tiempo, salvo algunos elementos desde el 82 para adelante, sobre todo, de confrontación directa, pero no era una cosa así, por decirlo así, no te tomás el Plaza Italia como pasó ahora, ¿cachai? Era en lugares específicos, por ejemplo, abajo yo vivía en la granja, en la San Gregorio en ese tiempo, en realidad no directamente en la San Gregorio, pero por ahí, y yo miraba desde el segundo piso cómo estaban las protestas abajo, ¿cachai? Y cómo los pacos le pegaban a la gente, más de alguna vez entró algún manifestante a la casa porque se dejaban las puertas abiertas para que los manifestantes pudieran esconderse, y me tocó ver gente con balines, ¿cachai? Gente en condiciones deplorables, y yo a mí mismo miraba desde arriba cómo se robaban las cosas del negocio que se llamaba Las Palmas, me acuerdo hasta el nombre, ¿cachai? Y salía de repente, me acuerdo de la imagen así, un weón con una pesa de estas balanzas antiguas de fierro, luego corriendo con la balanza, el weón así a dudas penas para robarse la cuestión, ¿cachai? Entonces, claro, se daban estos focos de conflictividad bajo el terror, ¿cachai? Pero eran más bien reducidos, y yo creo que, claro, bajo el terror del Estado, tú no podías hacer mucho, entonces, ahí yo te digo, de verdad que prefiero, independientemente, prefiero Lombardía, aparte que en China no tenemos idea si lo que nos cuentan es verdad, ¿cachai? Sí, sí. Porque los chinos son terribles, o sea, ¿qué sabemos de lo que pasa en China? Yo no tengo idea, y no tengo por qué creerle al gobierno chino tampoco, pues todo lo contrario, a mí el gobierno chino me provoca lo más, o sea, me provoca mucha repulsión cómo funcionan estos chinos, en general, no el chino, no tengo nada en contra de los chinos, pero sí el gobierno, ¿cachai? Colectivista, totalmente antidemocrático, bueno, o sea, yo no quiero eso. Sin derecho humano, sin nada. Sí, con terror de Estado. Hoy, ya tú hablo, semana, bueno, 18 de septiembre es lo que acabamos de hablar, el matiz que le pusimos entre medio, y semana bien conflictuada, que tú ahora haces un link bastante interesante con el 11 de septiembre, con el 73, con la dictadura militar, 17 años en el poder, una post-democracia que ha costado mucho y que no ha llegado a ser, y con una revuelta, explosión, post, 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 bien potente que hoy día estamos a puertas del cambio hacia una nueva constitución, en términos reflexivos, ¿qué te parece el 11 de septiembre? Lo que pasó y lo que sucedió, nosotros somos hijos de la dictadura, nacimos prácticamente en los 80, y dentro de eso tenemos vínculos más bien familiares y tenemos una historia de sobremesa con política en la conversa, Pugan. Claro, yo creo que es bien distinto cuando tú viviste la dictadura desde el barrio alto, por ejemplo, desde los sectores más pudientes, seas de izquierda o de derecha, pero cuando tú lo viviste en las poblaciones es bien distinto porque tú viste la violencia de Estado ahí, ¿cachai? al mismo tiempo yo soy hijo de personas de izquierda, ¿cachai? y particularmente mi papá que estuvo metido también en actividades políticas durante toda la dictadura. Mi mamá se salió de la actividad política, se salió de la actividad política durante ese periodo entre otras cosas por mí, ¿cachai? porque tenía un hijo entonces yo nací en el 78 entonces en plena dictadura, ¿cachai? mi mamá no podía andar repartiendo panfletos por la vida, ¿cachai? y entonces mi mamá me cuenta la historia, sí, ella estaba en su grupo como de activistas de la zona donde ella era activista y de repente empieza se le cae el tejo dice, chuta, y si a mí me pasa algo ¿quién va a cuidar a mi hijo? dice y la gente le dice el pueblo lo cuidará el pueblo, pues bueno y mi mamá le piensa esto me lo contó ella y yo decía ¿quién es el pueblo? la señora que vende fruta en la esquina ¿quién va a ser el pueblo? bueno, y ahí mi mamá según lo que ella me dice se retiró de toda actividad política y se dedicó solamente a su trabajo y a cuidar, ¿cachai? oye, dentro de eso bueno, yo también tengo un papá activista de la época bien vinculado y hay una historia que ahora recuerdo que tú cuando cuentas esto que me hace rememorar el momento en términos de de ilusión y de lucha social tengo un panfleto de él del año 83 cuando lo escribió en dictadura me iba a caer de preso en el año 83 cuando fue la la primera protesta nacional la primera protesta se mama a tres meses adentro con tortura y dentro de eso hay un panfleto donde dice soy Germán Cortés tengo 32 hijos o sea, 32 años y cuenta el desarrollo de lo que le pasó adentro que es el panfleto de emimiógrafo que se da adentro para los compañeros para los compañeros que caigan presos bueno y hay una historia que él cuenta o me contó alguna vez que decía que yo tengo el recuerdo que él en mi casa cuando vivía acá escribía panfletos con lápiz pasta ¿cachai? muchos panfletos muchos papelitos que decían protesta nacional súmate a la protesta va 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 y él cuenta que lo que hacía con eso eran muchos panfletos lo tiraba en la micro iba y sacaba la mano y lanzaba en Puente Alto lanzaba todos los papeles y se bajaba un par de cuadras más allá porque decía que una de las cosas que había que vencer era el miedo entonces lo que hacía era se bajaba un par de cuadras más allá y se volvía como una persona X a recoger para que otros leyeran ¿cachai? que arriesgado es que toda esa gente weón de la época fue muy heroica encuentro yo o sea me parece con los aparatos del estado represivo weón metido hasta puta era muy difícil me parece me parece un momentazo me parece se fue emocionante contarlo también que el loco se devolvía tomaba el papel para leerlo que ya él lo había escrito para que el que iba pasando por ahí lo viera leyéndolo y no tuviese miedo de levantar el papel y leer para que se sumaran más me parece de un de un romanticismo así de libro de novela ¿cachai? pero con eso el 11 está marcado en nuestros corazones por nuestra forma de ver el mundo también y también en este nuevo Chile hoy día son no sé 50 años no sé cuántos años son del golpe y el país está en una faceta nueva está a portas de algo potente de un cambio estructural después de esa época y el 11 de septiembre no pasa desapercibido en nuestras vidas no pasa lo que pasa es que todo el clivaje político de nuestra de nuestra historia actual se basa en esa en esa brecha que existe en el 11 es una brecha que divide a los chilenos de manera tajante o sea es muy difícil ponerse de acuerdo yo conocí gente de derecha recién en la universidad para que cachee un poco el asunto porque uno no tenía acceso a gente que fuera contraria o sea favorable al gobierno militar en estos sectores porque en general no existían y yo conocí pinochetistas y de verdad que para mí conocer un pinochetista fue algo muy raro yo decía oye pero esta gente y una vez estábamos discutiendo y llegamos final al tema de las torturas y ese tipo de cosas y la idea era oye eran ellos o nosotros cachai eso era como la y muchos de estos si tú miráis los blogs de derecha que sigo yo por ejemplo siguen pensando muy parecidos de hecho miran esto mismo que pasó para el 18 de octubre como una como una cuestión en el mismo clivaje en la misma dimensión derecha izquierda cosa que yo encuentro que no es yo creo que el 18 marca otro otro clivaje otra otra estructura política que a mí en lo personal me parece súper interesante porque uno acostumbrado a esta cosa decimonónica derecha versus izquierda siempre viviste en esa cuestión cachai toda tu vida política ha sido así oye los de derecha aquí los de izquierda acá los que la concertación que se yo y de repente de un día para otro el 18 nos cambia la nomenclatura nos cambia la manera en la cual políticamente se empieza a estructurar esta cuestión o sea que exista gente de derecha que esté por votar la constitución de Pinochet por ejemplo es súper no sé como que es contraintuitivo cachai porque no se trata de derecha de hecho el mismo golpe de estado si bien es cierto obviamente era de derecha entre comillas más bien era la reintauración de la oligarquía en el fondo cachai que había perdido poder durante todos los gobiernos no sé de la UP para atrás los gobiernos del gobierno de la democracia cristiana cachai que reinstaura una oligarquía cachai y esta cosa que tiene ribetes de anti oligárquicos porque yo creo que el 18 de octubre tiene un poco eso cachai tiene más una manera de pensar en el cual nos interesa que las cosas sean un poquito más parejas en el fondo cachai no estamos pensando en la sociedad en la utopía comunista o en la utopía libre mercatista cachai estamos pensando en una cosa que sea para donde sea que vaya que sea una cosa relativamente sin oligarquía en el fondo y creo que sacarse de la oligarquía de encima es muy difícil además que la oligarquía chilena ha sido particularmente buena para estar en el poder de hecho yo te pregunto negro ¿tú tenés proyectos en la izquierda? ¿tenés proyectos en la izquierda antioligárquica? ¿tenés proyectos en la gente que está votando por el aprobo? yo te digo yo no veo proyecto político en la izquierda no veo proyecto político tampoco en la gente que vota por el aprobo yo veo proyecto político en la derecha ¿me entendés? ellos tienen proyecto político y lo lograron instaurar bien ¿cachai? hicieron todo porque a veces uno piensa oye pucha ¿cómo fue esta cuestión de Lupe? que estos tipos se aliaron con Estados Unidos que además no sé pues acaparaban recursos lo tenían cocinado lo tenían cocinado claro pero es lo que debe hacerse en el sentido de la derecha ¿me entiendes? porque un gobierno de izquierda como el de Salvador Allende tenía que enfrentarse a esas cosas se sabía entonces fue impericia de la izquierda no haber podido hacerlo de mejor manera también ¿cachai? porque habitualmente tú hablas de ese periodo con gente izquierda y tiende a hacer mucho más de echarle la culpa a la derecha a la CIA etcétera y sin mirar un poquito los discursos de Altamirano sin mirar un poquito lo que fueron las 50 las empresas nucleares que Allende iba a estatizar ¿cachai? que al final fueron más muchas más de las que tenían planeado en un principio un poco la impetencia política de la izquierda para ponerse de acuerdo que lo vemos hasta hoy día ¿cachai? hoy día tú tenés una izquierda que está dando palos de ciegos para todas partes o sea desde el frente amplio que tú decís ¿qué chucha es el frente amplio? además que a mí nunca me ha gustado el frente amplio por otro lado la concertación pero ni siquiera entre la concertación misma el PC que siempre ha sido de una línea ¿cachai? pero es bien distinto a los otros ¿cachai? porque el PC yo no sé si en RD van a votar por el PC yo no sé si la DC va a votar por el PC ¿cachai? no, no van a votar a los Cleo y Revolución Democrática tampoco por eso yo te decía la última revuelta que Jadwe le conviene a la derecha Jadwe como candidato porque Jadwe no va a conceptar para sí la fuerza digamos política ahora me llama claro yo creo que desde ahí hay una mirada bien particular yo creo que los partidos políticos de centro izquierda no van a votar por este partido más de izquierda ¿cachai? no se van a sumar lo que me podría llevar a pensar en que podría perder Jadwe si fuera nuestra única carta desde la centro izquierda o la izquierda pues no voy a votar por la BIN entonces voy a votar por una izquierda y en este caso sería por Jadwe pero también creo como tú hacías mención en el análisis que el movimiento no es de los partidos el movimiento que está hoy día en la calle y que podrían entender que hoy día son 10 millones de personas 12 millones de personas que Jadwe podría ser la opción con este nuevo comunismo a la chilena como fue el socialismo a la chilena en algún minuto entonces creo que por ahí los partidos no podrían hacerle el peso pero hoy día no tenemos unificación en la izquierda para poder levantar a otro candidato bueno lo curioso del PC es que nunca ha querido nunca ha tenido un proyecto comunista para Chile eso es lo más divertido siempre han sido mucho más socialdemócratas y demócratas pues weón no sea una cuestión súper extraña o sea yo creo que son socialistas weón yo creo que son socialistas o sea los que eran más los que eran más que a ese pistola eran los socialistas hasta donde yo tengo entendido para el mundo para el mundo del UP por supuesto también está el MIR y gente más que a ese pistola todavía pero los comunistas eran bastante más de la idea de hacer un gobierno democrático con cambios que vayan siendo graduales sin dictadura del proletariado ¿cachai? que eso por eso que el proceso de Allende fue tan mirado desde afuera porque puta que un presidente marxista no era comunista cierto era socialista pero que un marxista llegara al poder ¿cachai? vía democrática era una cosa extrañísima el experimento el experimento oye Yerco Pablo esta semana nuestro presidente dice que tenemos estado de excepción hasta el 14 de diciembre compañero ¿qué sucede? vamos a estar mega encerrados porque si no lo hace no puede tener estados con con coordenadores sanitarios con cuarentena no lo puede hacer y para las elecciones tampoco lo va a poder hacer ahora me parece un poco excesivo la fecha porque se pasa de rosca se pasa un poco de rosca poniendo hasta el 14 de diciembre bueno yo mirando un poco el historial de todo lo que propone la derecha que está en el gobierno en este minuto para para de alguna manera frenar la manifestación social el control social yo creo que eso obedece más que a la pandemia obedece al tema de poder controlar a las masas que no salgan que no se reúnan que es lo típico que pasa cuando tenés gobiernos más bien de corte autoritario yo creo que te dije que vamos a hacer una cosa muy autoritaria ya de hecho tener toque de queda y esas cosas para la generación nuestra es rara porque nosotros no alcanzamos a vivir conscientemente los toques de queda de la dictadura ¿cachai? bueno a propósito de esto mismo Javre en tolerancia cero lo dijo con todas sus letras que él no iba por un gobierno comunista autoritario ¿cachai? que él iba por una cosa un poquito más socialdemócrata como Lavín tú decís chucha a lo mejor es su vicepresidente a lo mejor es su vicepresidente bueno vicepresidente yo creo que te cachai Lavín sale y pone Javre de vicepresidente o viceversa la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas por negro la UDI y el PC en el gobierno ¿te cachai esa weá? sería muy gracioso oye Yerco Pablo ya estamos a las portas nos quedan unos 10 minutos de conversación 12 minutos estamos en nuestra décima revuelta hoy 14 de septiembre recuerden que pueden encontrar esta conversación en todos los espacios de podcast donde ustedes escuchan su podcast favorito y además de eso la pueden encontrar en la revuelta la opinión de los C3 con los amigos y las amigas que nos siguen escríbanos hay gente ya que está generando discusión tenemos 2 o 3 amigos que nos escuchan permanentemente y les vamos a dar el premio vamos a inventar un premio para ellos Yerco Pablo tenemos nuevo premio FP de la semana dentro de eso hay algunos nominados ¿tú los tienes? a ver si tengo los nominados acá quiero partir por la UDI es que lo que pasa es que fue tan chistoso el derecho de vivir en paz lo encontré demasiado gracioso vergonzoso a mi me dio más risa lo encuentro así como me da risa no soy tan del símbolo yo entiendo que es un Víctor Jara es de la izquierda me entendí es un monumento cultural de la izquierda y todo pero esta apropiación que hace la UDI del derecho de vivir en paz me da risa pues es que ni siquiera lo encuentro así como 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 vergonzoso no me provoca nada de eso lo encuentro gracioso tal vez un sociólogo nos puede explicar esta apropiación del cultural del capital cultural de otro movimiento por ejemplo en la semana hubo una marcha del rechazo donde una de las canciones que se entonaron más veces es Bella Chao una canción italiana de izquierda en contra del nazismo de izquierdadura es partizana ¿cachai? durísima de los izquierdistas de la época y ellos la apropian como la toman como de ellos a través de la casa de papel y sin conocer la historia de la canción o sea yo creo que la conocen lo que pasa es que muchos de ellos se sienten realmente revolucionarios tú los lees y te das cuenta que tienen una una idea de ellos mismos como libertarios ¿cachai? de hecho se hacen así mismos libertarios muchos de ellos y yo creo que a mí como te digo eso me llama la atención no más ni siquiera lo encuentro así como una cosa que terrible que bueno al final las canciones están ahí para todos ¿cachai? por eso yo sé que están ahí para todos pero ahí viene la apropiación del espacio o sea la UDI su sector como torturan como matan como matan a Víctor Jara todo lo que conlleva esa historia y de repente y empezar a ocupar lo que él cantó porque porque me parece justo o sea lo maté por eso nosotros lo apoyamos a los que lo mataron y ahora ocupamos en la web me parece bueno sé que son desvergonzados lo sé no son desvergonzados a mí no me causa vergüenza me causa más risa y por otro lado pienso que además que el derecho a vivir en paz fue un himno del 18 de octubre se entonó en todos lados un himno del cambio eso no eso es la BIM un himno del apruebo del cambio de constitución y esto se lo apropian además que después salió el nano video sacó un video donde salía todas las caras de la UDI cantando el himno cantando el derecho a vivir en paz es realmente gracioso yo encuentro yo entiendo que hay gente que se pueda sentir muy ofendida en lo personal no me pasa pero es porque yo tampoco soy tan no tengo esta cosa tan icónica con Víctor Jara es una cosa que me parece sigo pensando lo mismo Jerko Pablo tenemos a la UDI nuevamente nominada parece que vamos a tener un premio UDI o NFP vamos a tener que mezclar el desarrollo de esto ya tenemos a la UDI nominada ¿quién más tenemos nominado? tenemos una empresa de telecomunicaciones en el medio también internet una de tres letras internet la tres letras BTR se ha transformado en un chiste esta wea cuando se para la internet y decir oye tenis BTR claro todo el mundo sabe que BTR funciona mal y por qué son cataduras porque más encima se quejan dice no me acuerdo como se llama el gerente pero salió diciendo que en realidad el juicio popular podían hacer quebrar a la empresa ¿cachai? y yo te digo negro estos weones entonces cachau que estos siempre venden más de lo que pueden otorgar como señal y además aquí es donde falta estado ¿cachai? porque no hay ningún elemento estatal que nos proteja contra estos vampiros de las empresas grandes entonces llenan 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 de planes planes y no tienen la cobertura ni la capacidad técnica para poder cumplir con esa cuestión entonces claro llega un momento de pandemia donde todos tienen que empezar a usar los 10 megas que pagaste los 20 megas que pagaste no sé cuánto pagaste no sé cuánto están los planes ahora y te colapsa todo 600 megas ofrecen los locos con la fibra óptica y en promedio tenís 20 de 600 yo estaba en 10 megas porque imagínate lo atrasado que estoy y yo tengo la otra empresa yo tengo Moistar y no he tenido problemas con internet ¿cachai? entonces ¿por qué VTR sale aquí haciéndose ay soy una pura empresa de telecomunicaciones ay me van a hacer quebrar me van a hacer quebrar bueno que quebren y ojalá que quebren ¿cachai? ojalá que nadie más contrate VTR porque no pueden meterte el dedo en el bolsillo de esa manera ¿cachai? o sea los weones son ahora hay unas particularidades con eso tienen algunos contactos específicos con dominios donde no pueden entrar otras empresas y también con edificios bueno hay edificios Moistar y edificios VTR que de hecho eso no es legal y de hecho incluso si no me equivoco salió salió una resolución judicial respecto a ese tema de que eso no se podía hacer sin embargo tienen monopolios edificios monopolizados completamente ¿cachai? entonces oye tenemos a VTR tenemos a la UDI mira puras siglas ¿y a quién más tenemos? tenemos un plan el plan fondear en tu casa que cara dura esa hueá es cara dura o sea tienes que tener tu cuadernito en cuarentena puedes salir no no perdón en cuarentena no puedes salir pueden ir máximo 5 no 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 pueden ir máximo 10 no pueden ser hasta 10 fuera de tu casa pero en tu casa pueden ser solo máximo 5 ¿y fuera de mi casa el patio o fuera de mi casa la calle? ¿de qué hueá estamos hablando? fuera de tu casa la calle fuera de tu casa la calle en un parque en un parque porque el plan estaba tan mal explicado que te dijeron 5 más en tu casa pero eso conlleva el patio 5 más perdón tu familia más más 5 te conlleva el patio que puede ser una parcela pero igual el patio ahora si es en la plaza pueden ser hasta 10 en tu sector de la placita yo me imagino por ejemplo que nosotros aquí yo tengo la plaza más cerca de mi casa 5 cuadras entonces me imagino que mi familia a pasar 5 cuadras de lejos de mi casa a hacer un asado que en Chile no se hace en Argentina se hace mucho el asado callejero pero acá no se hace y lo otro es que Puente Alto casi no tiene áreas verdes no tiene parques no tiene espacios ¿cachai? para ir a hacer esa hueá y lo otro es que ahora te dicen que te cuides que el librito que no sé cosa con el plan fondéate en tu casa pero también van a poder ir solo los sectores acomodados que están libres donde su familia los demás jódete jódete siempre es así lamentablemente siempre cagamos para estos lados por negro ¿cachai? sí pero en realidad es caradura por la manera en la cual se ha bajado la información es caradura por cómo se concibe el plan también porque como te decía que estos hueones te vengan a decir que el gobierno es los mejores hueones que son la elite de nuestro país que son los hueones técnicamente mejor preparados que son loco no no loco en este país hueón las elites están ahí solamente por privilegios de clase hueón así es no más ¿cachai? no son más inteligentes no son entonces no yo encuentro que sí hueón está súper bien este candidato hueón el plan el plan el plan el plan el plan está nominado al premio FB como los más caraduras de la semana puta bien terrible tener a la VTR a la UDI y el plan 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 no sé ¿cuál ganará de estos tres? ¿tú tenías alguna cercanía? ¿alguno te gustaría? ¿cuál de los tres crees que es más carerraja? yo creo que la UDI es muy carerraja muy carerraja la UDI pero también es muy carerraja a VTR yo encuentro que esos dos yo creo que BTR BTR si es que la UDI está por siempre nominada además que la UDI se ganó el premio la semana pasada no puede ganar ese premio nuevo pero de todas maneras yo creo que BTR BTR carerraja te vendo te vendo te vendo compra 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 y cuando te oye pero no me estás no jodiste es que lo siento es que si me alegáis me voy a quebrar perdón y más encima se quejan si es que eso es lo peor te cobran todo todos los meses mes tras mes tu internet que funciona como la callampa en épocas de pandemia yo tengo varias colegas que han tenido que contratar BTR que tenían BTR y han tenido que contratar Movistar y tienen los dos aparte sacártelo encima te demoráis como tres meses y te siguen cobrando y te cobran después un adicional y un añadido y el añadido y el adicional una mierda y que se quejen mira que se quejen que después digan que el problema lo tenemos nosotros los consumidores no hay quiero decir que que el CERNAC no funciona porque la derecha tampoco dejó que tuviese más herramientas para poder hacer algunas cosas en contra de la empresa que eso es muy importante destacarlo gracias a la derecha que se supone se supone que la derecha apoya el libre mercado negro donde los consumidores tenemos un papel fundamental y resulta que en esa discusión se transparenta como estos hueones no gobiernan para nosotros o sea no gobiernan para el libre mercado gobiernan para sus amigos no gobiernan para el libre mercado si la derecha que tenemos en este país no es libre mercatista son otra cosa son oligárquicos entonces su dios es el dinero como me dijo alguien por ahí oye Jerko Pablo cerramos nos quedan dos espacios cortitos vamos a hablar un poquito de Codina esta semana que estuvo hablando del desconfinamiento de Puente Alto para sacar de cuarentena la zona haciendo mención a una hueá muy extraña que lo dijo en cámara yo lo vi cuando dijo viste que está el plan 1 el paso 1 el paso 2 y así este plan paso a paso donde Puente Alto ojalá pueda estar en el paso 1.5 yo digo bueno ellos son iguales son amigos son sus hermanos son la UI son los mismos son la RN son el que gobierna es mi compañero de partido es mi compañero político entonces no es un alcalde de izquierda o no es alguien que le está alegando pero dice bueno hablé con el ministro para ver si puede dejar a Puente Alto en un paso 1.1 donde puedan pedir un permiso especial para salir a trabajar entiendo la lógica ahí no en el otro pedazo donde dice que a Puente Alto lo están dejando atrás con el tema de los trabajos y se está perdiendo mucha pega porque no puede salir a trabajar porque la gente vive en comunas con cuarentena bueno nuestro alcalde estuvo haciendo esa petición en la semana es que igual es bien peludo de alguna manera equilibrar los aspectos económicos de esto con los aspectos más de salud del término ¿cachai? o sea cuesta mucho hacer eso y respecto a lo que decía es de que este alcalde de derecha hay que decir también que yo diría que la oposición al gobierno es estructurado desde la alcaldía y particularmente desde la alcaldía de derecha o sea la oposición en este minuto tiene olor alcalde ¿cachai? y más allá de que uno pueda decir que son del mismo partido y un montón de cosas más los alcaldes le han dado duro al gobierno y de hecho Codina le dio duro al gobierno y Piñera está más calladito respecto de sus críticas políticas al gobierno pero en su tiempo al principio de esta para el 18 de octubre para el tema de la revuelta Codina fue bastante serio en relación a su dicho respecto al gobierno ¿cachai? pero es cierto lo que tú dices o sea son del mismo partido al final representan las mismas entre comillas ideas ¿cachai? bueno está bien complicado eso ha sido una semana o por lo menos nosotros no hemos seguido tanto la línea de estas autoridades locales pero Codina sale en esta semana con el plan 1.5 Yerco Pablo estamos llegando ya al final de nuestra conversación de este lunes 14 de septiembre por todas las plataformas donde tú escuchas tu podcast preferido y seguimos jugando a la radio con Yerco Pablo nos ha parecido muy entretenido hacer hoy día el décimo capítulo y prontamente vendremos con algunas novedades Yerco Pablo para cerrar viene nuestra sección de recomendaciones ¿qué recomendáis esta semana? ya voy a recomendar un cómic lo traje aquí voy a recomendar Jessica Jones bueno esto Jessica Jones para los chiquillos de Spotify no lo van a poder ver pero vamos Jessica Jones de Marvel es entretenido porque mezcla la novela negra con el con el rollo superhéroes ¿cachai? entonces es como una es una mina que chupa como enferma tiene una vida bien entre comillas decadente pero tiene superpoderes y ella es es como por decirlo así es como investigador privado ¿cachai? y se dedica y tiene historias entretenidísimas hay una serie en Netflix que se las recomiendo también de Jessica Jones es estupenda estupenda la serie por lo menos la temporada 1 la temporada 2 no la he visto pero la temporada 1 es muy buena así que Jessica Jones para los que quieran un cómic que sea adulto por supuesto una historia entretenida con harta 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 oscuridad con harta decadencia ahí está Jessica Jones para todos oye y el cuadro se parece a a Hancock Hancock como el el superhéroe Hancock si pues el bueno para chupar para carretear para todos ah si me acuerdo que lo vi pero lo que pasa es que dentro de la línea de los superhéroes Jessica Jones tiene menos poderes ¿cachai? no es como no es como no sé Iron Man o Thor ¿cachai? no tiene tiene superfuerza salta pero Thor pero Thor Thor tiene superpoderes pues Iron Man no tiene ni uno si pues tiene plata es como Batman es verdad es verdad pero me refiero a que no es como de los importantes de Marvel porque son los cuatro ¿cachai? donde Hulk Thor Capitán América y Iron Man ¿cachai? puta yo no sé yo no sé tanto la verdad de superhéroes pero bueno si tú lo dices y el cubablo todo bien vamos a ver si la podemos vamos a hacer algún día para leerla ¿qué recomendáis tú Negros? tengo una recomendación y una siguiendo la moda una inrecomendación ¿cachai que? me gusta mucho la película de Forrest Gump me gusta un montón la peli me parece una una pelicolaza me parece que está muy entretenida muy bien armada todo el cuento y se la recomiendo absolutamente y dentro de eso encontré el libro hace un tiempo y me puse a leer el libro oye el libro malo no sé cómo pueden haber hecho una película tan buena o un libro tan malo el libro malo 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 nada que decir el libro y dentro de eso esta semana estuve viendo la estuve en la band premiere de Tengo Miedo Torero una adaptación libre de el homónimo de Tengo Miedo Torero del libro L.M. Bell con Castro haciendo de haciendo de personaje principal hueón qué linda película así qué linda película qué lindo libro el libro me gusta un montón se lo recomiendo absolutamente Tengo Miedo Torero un librazo y qué linda película loco me sorprendió me gustó bonita fotografía bonita estructura la historia creo que la historia está centrada en el amor igual que el libro no en la particularidad política del momento pasan cosas políticas pero está centrada en el amor en el amor de esta vieja solitaria de esta mujer travesti solitaria que está en la decadencia máxima el libro tiene muy bonita fotografía tiene una historia bien redondita podría haber sido más siempre puede haber sido más pero yo entiendo las dificultades para realizar una actividad de estas características y la recomiendo absolutamente bueno ayer yo pude verla porque porque habían pagado la entrada para verla en el premier pero si pueden hacer lo mismo si puede hacer lo mismo ayer que verla bueno es una muy buena película chilena se la recomiendo absolutamente igual que el libro tengo miedo de oler lo que es un librazo de Pedro Lembel que tú y yo en algún momento lo seguimos mucho en Ojo de loca no se equivoco The Clinic que tenían la contratapa a él y lo leíamos ahí te acuerdas si me acuerdo absolutamente tiene buena pluma Lembel es una pluma bien como llamarla chiquillosa si no es una pluma insolente en esa web me gusta es una pluma insolente y también él bueno yo estuve un par de veces con él conversando circunstancialmente no fuimos amigos ni cercanos ni nada yo hacía magia en el parque forestal me juntaba con los amigos y yo siempre andaba ahí y algunas veces hicimos algunos juegos de magia nos pegamos unas conversas nos saludábamos así como de buena onda pero tengo algunos conocidos que eran bien cercanos a él y claro era una loca baileldosa era bien chistosa era llamativa era loca bien amigo de Caimarin era bien era bien de izquierda era bien combativo así que nada tengo mi motorero con eso cerramos nuestra décima revuelta y el copablo siempre es una entretención un placer estar conversando contigo y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de esta revuelta la voz ¿sí? dale el rico capítulo especial dieciochero y septembrero en realidad porque tocamos no nos fuimos tanto en la actualidad sino que nos fuimos un poquito más hacia la tradición a la reflexiva y cada vez se va a ir transformando vamos a hablar la próxima semana seguramente lo que pasó en el 18 como vimos como viene el coronavirus y además de eso como viene la prueba el rechazo y también como vienen las elecciones de esta convención porque es la que va a ganar la convención yo lo puedo firmar hoy día acá sin problema y va a ganar la convención y también de ahí como se va a ir estructurando este tema con los partidos políticos me parece que es suma interesante en términos de modelo está pero lo de la convención porque al final el modelo que se usó que se va a usar para los candidatos es básicamente el modelo que se usa para el congreso ¿cachai? y en ese sentido yo creo que la elite política está apostando a que a que la gente que vota va a seguir siendo más o menos el mismo 50% o sea y si es así que ese mismo 50% sigue votando probablemente no vamos a tener muchos resultados distintos ¿cachai? yo creo que una de las cosas más importantes es que para este proceso votemos todos ¿cachai? donde que vaya la mayor cantidad de gente así que votemos todos por favor así que bueno eso y ahí el copablo hemos cerrado la revuelta 14 de septiembre escúchenos en todas las plataformas dejen sus comentarios les vamos a estar respondiendo un hijo el copablo besitos besitos chao 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 chao